Oye, ¿y esto de TikTok? ¿Hace cuánto lo iniciaste? Como dos años. O sea, en pandemia, literal, también eres así de pandemia. ¿Y tú? ¿Tú llevas más tiempo? Sí, nosotros llevamos de que cinco años. Pero igual, TikTok fue el boom. Sí, el boom. Así como a muchos. Pero justo, güey, es que yo sí te empecé a ver desde hace... Desde también, de pandemia. Con tu contenido... Bueno, que sigue siendo, ¿no? Era más... Siento yo que es como... Tipo acá, consejos para ligar mucho de ese estilo. No, es que antes mis videos eran así. Sí, antes eran más así como de mujeres y así. Ok. Pero, pues, no sé. Siento que son como ciclos que va cambiando el contenido. Como que la gente se harta de una cosa y tienes que darle otra. Y se harta y tienes que darle otra porque si no, mueres, creo yo, güey. ¿Y por qué empezaste con eso de consejos? Porque me pegó. Ah, pero ¿por qué decidiste subirle? O sea, el primero, pues. Es que no me acuerdo ni cuál era el primero, güey, la neta. ¿Piensas que fue como de mame o algo así? Sí, es que es que... O de rebanes. No sabría decirte cómo empezó eso, pero... Sí, ni idea. Pero de la nada vi que me empezaron a... O sea, yo contaba story times y todo era como contar anécdotas y así. Ajá. Y luego de la nada hice un video diciendo... Oigan, al Chile ya estoy cansado de estar soltero. Así que, por favor, etiquétenme en cada que vean un video de una mujer guapa, etiquétenme. Ah, claro, güey. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y el video se hizo súper viral y cada mujer guapa que había en TikTok me etiquetaban y me etiquetaban y me etiquetaban y me etiquetaban. Pues como los que ponen de que, Juan de Dios, gracias por donarme el riñón. Sí, Juan de Dios, gracias por salvar a mi abuelita. Juan de Dios, gracias. Sí, sí, sí. Ya como que me agradecía como para quedar bien yo con las chavas. Ya. Y me pegó mucho eso. O sea, hice eso y subí un millón de seguidores como en una semana. No manches. Sí, o sea, solo porque me etiquetaban todos. Y ahí me empezaron a hablar pues las mismas de que las modelos, las actrices, las... También había de que actrices porno. O sea, de todos me empezaban a hablar de, hey, ¿por qué te etiquetan en mis videos? ¿Por qué te etiquetan en mis videos? Y vi como que me pegó eso y dije, ah, pues voy a empezar a grabar con ellas. Y empecé a grabar con mis amigas y así. Y empecé, no sé, y como que empecé a hacer eso y creí y cada semana subía un millón. Ah, eso sí. Y no sé, cambió el contenido. Ya es más family friendly. Sí, es que luego creo que justo como que colaborar y más con gente que también esté bien activa y que sea súper presente en redes, como que también te ayuda un buen. Sí, güey. Y creo que fue lo que pasó porque también me tocó ver de que estabas colaborar y colaborar con un chingo de chavas. Sí, con todo mundo colaboraba. Sí, qué feo. ¿Con cuál fue la que más, o sea, que sí soñabas antes de hacer ya a lo mejor más famoso con la que sí soñabas colaborar y ya lo hiciste? A lo mejor se va a escuchar muy p***, güey, pero eran vatos, güey. Contigo. No, no, sí, o sea, al Chile, personas que yo admiro, admiro, así admiro y que me tocó conocer son a los de Firme. Y colaboré con ellos, a Alex Estrechi, los de la Coturriza, hasta ayer conocí a Franco. Sí, o sea, a mí lo que me emocionan siempre son vatos, güey. Chefe en proceso. Obviamente. Vean esos bíceps. De puro cortar, nena. No manches. Oye, y como dices que no sabes cocinar, nunca te rifaste a lo mejor con alguna chava, ¿no? No es necesario decir nombres, pero intentar conquistarla cocinando. No, a lo mejor es decir pendejadas, güey. ¿Cuáles son tus mejores métodos? O sea, literal así, la labia puede...